estamos transmitiendo desde la avenida república de colombia y iniciamos en la intervención de la avenida república de colombia con jacobo marruta y pasado las 7 de la noche precisamente a las 7 y 20 y 19 y 20 o sea las 7 y 20 minutos una gran cantidad de vehículos circulan aún en esta avenida tanto en la república de colombia como en la jacobo marruta ya ha pasado 20 minutos de iniciar el toque de queda esa es la situación que se vive repito aquí en a las 7 y 21 minutos en la intercesión de la avenida presidente jacobo marruta con república de colombia esta es la dirección de los vehículos que vienen en la colombia de norte a sur en esta dirección a las 7 y 22 minutos en la y observo en la gran cantidad de vehículos que aún llegan a esta intercesión 7 y 22 minutos 7 y 22 minutos en la 8 y 22 minutos en la país, la población aparentemente está desesperada. La noche de este viernes han desacatado en una gran cantidad de conductores. La disposición de 12 de viernes. 7, 24, 19 y 24. 7, 24 minutos y observen la cantidad de vehículos, repetimos, que circulan por esta avenida, tanto la Colombia como la Jacobo Maluta. Seguiremos transmitiendo desde otro punto de la ciudad de Santo Domingo. Manténganse en línea con aros y luis.